Hola a todos, Victoria ya ha elegido canción para Eurovisión 2021 Recuerdo que presentó 6 canciones La gente pudo escribirla a través de una página web Diciendo cuál era su opinión sobre las 6 canciones Yo lo hice Y bueno, la más aclamada por los Eurofans era Imaginary Friend Y después Growing Up It's Getting Old Que es la canción que ha elegido La que era la segunda favorita Para mí la que más me gustaba era Dive Into The Unknown Pero yo hubiera elegido Phantom Pain Pero eso os lo diré después, al final del vídeo Después de ver la actuación en directo de Growing Up It's Getting Old Ahí contaré mi opinión sobre la canción Y bueno, cuál era mi favorita y todo ese rollo Así que pero ahora vamos a escuchar la actuación en directo De Growing Up It's Getting Old Así que vamos allá ¡Bulgaria 2021! ¡Bulgaria 2021! ¡Bulgaria 2021! ¡Vitoria! ¡Growing Up It's Getting Old! 3, 2, 1, play Playing Tetris With my feelings Trying to keep them all inside Hollow shadows Esta parte es preciosa con su voz Going Up It's Getting Old Anxiety is draining Getting Up It's Growing Old Es una canción buena pero... Tampoco le veo un potencial de ganador Ya, su voz es preciosa Hombre, espero que en Eurovisión En el escenario Con el equipo técnico Que es mejor Pues suene mejor Porque ahora mismo, vamos a ser sinceros Esto no está siendo una actuación de nivel En la versión estudio Esto era más potente Vale, vamos a ir por partes Teníamos seis canciones Las dos grandes favoritas por los Eurofans Eran Imaginary Friend Y Growing Up It's Getting Old Que es la canción que ha elegido ella Vale En mi opinión personal Para mí la mejor canción de las seis Era Dive Into The Unknown Sé que no era la más comercial No tenía una gran producción Pero sí que era la canción que más transmitía Y además Creo que es donde más se lucía su voz Hacía unos falsetes Y unas voces de cabeza muy bonitas De hecho, solo hay que ver la actuación en directo Luego Es cierto que Imaginary Friend Y Growing Up It's Getting Old Versión estudio No directo Sí que me gustaban Y me parecían que eran las canciones más comerciales De las seis Por lo tanto Entendía que fuesen las grandes favoritas Porque me parecen Muy comerciales Muy Lana del Rey Pero sin embargo Para Eurovisión Yo Y recalco Yo Hubiera elegido Phantom Pain ¿Por qué? Pues porque era Moderna La polémica con Billie Eilish Es una tontería Porque simplemente está cantando Con la voz de susurro Misma voz con la que canta Billie Eilish Eso no es hacer un plagio Y entonces señoritos También sería un plagio Imaginary Friend Y Growing Up It's Getting Old De Laner el Rey O de Adele No Son similitudes Fin de la historia No hay plagios Yo habría elegido Phantom Pain Porque Podría haber hecho una apuesta En escena diferente Que nunca se ha hecho en Eurovisión El concepto Rollo lunática Nunca A priori así que recuerde Y eso podría haber llamado la atención La diferencia suele marcar Diferencia No es así la frase Pero me entendéis Aparte la canción Molaba Era moderna Actual Y eso también Atrae mucho Y creo que era la mejor opción Sobre todo por La parte de diferencia Vale Basándome en la versión estudio De Growing Up It's Getting Old Pues es una canción Muy buena Basándome en la actuación En directo que acabo de ver Pues pierde bastante En esta actuación En directo Espero que en Eurovisión No Porque entonces Creo que el hype Con esta chica Va a bajar Porque si de verdad Ahora me vais a decir Que esta actuación Nos ha aparecido De nivel de ganadora Tenemos un serio problema No lo ha sido Esta actuación ¿Eh? Que también ha sido Una azotea Con un micro Sabes O sea No era nada Del otro mundo Así que por eso digo Su voz muy bonita Eso sí Pero Vamos a esperar A una actuación En directo En condiciones Y veremos Ya digo Versión estudio Canción muy buena Esta actuación en directo Bien Normal Pero no Nivel de ganar Ni nivel Para fliparse Y ya está Bueno Pues esta es la opción De victoria Es una canción Muy buena Aunque Me recalco La actuación En directo No ha sido Nada del otro mundo Pero la canción Sigue siendo Buena Yo pensé Es cierto Yo me grabé un vídeo Escuchando las 6 canciones Jamás lo subí Porque No me dio tiempo Y más o menos Lo que decía En ese vídeo Es que con cualquiera De las 6 canciones Es una buena representación Creo que cualquiera De las 6 Le podría llevar A un top 10 Porque me parecían Bastante buenas Las 6 En estudio Es cierto que Funeral Som No me gustaba Nada Pero claro Viendo ahora Esta actuación en directo Que me acaba de hacer Pues mira Se me baja un poco Todo Pero bueno Que es una actuación ¿Vale? Que a lo mejor Es una anécdota Y luego ya Hace actuaciones mejores En fin Que me estoy repitiendo Ya he dicho Lo que quería decir Nada ¿Qué opináis vosotros? ¿Era vuestra favorita Growing up It's getting old? ¿Hobréis elegido otra? ¿Cuál era? Decídmelo en comentarios Decídme si creéis Que ha hecho bien Si de verdad La veis como favorita O no Perdón Como ganadora O no Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao